El día de hoy vamos a estar viajando con Lau, que nos mostrará Cubanos Reaccionan Conocemos nuevos lugares del Parque de Chapultepec, son increíbles, quédate con nosotros ¡Hola, hola, hola! ¡Videos nuevos! Otro día, otro video con ustedes, el día de hoy estamos yo, Jirena y Keila Para estar otro día con un nuevo video, traerles un nuevo video con ustedes ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Déjenos allá abajo en los comentarios Bueno, como siempre te invito a suscribirte, a dar like, a activar la campanita de notificaciones A comentar, a compartir y a seguir para que estés al tanto de todo el contenido que te vamos a estar publicando Tanto por este canal, como por el otro, de vlogs, entrevistas, cosillas, así que te pueden retener un poquito más Y bueno, recordate rapidito que rectifiquen tu notificación porque nos han informado que la notificación de YouTube no les está llegando Así que, pasate por ahí y echa una mire ahí Así que, sin más que agregar, empezamos el video ya ¡Hola muchachos y muchachas! Bienvenidos a un nuevo video de Viajando con Lau Soy Laura, una cubana apasionada por descubrir los rincones más fascinantes de nuestro increíble planeta Hoy los invito al bosque de Chapultepec o Chapultepec Un parque urbano localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México Sin más muelas, comencemos esta travesía llena de emociones Y como siempre, un poco de historia nunca viene mal Les cuento que el bosque de Chapultepec es el mayor en su tipo en el hemisferio occidental Con una superficie de 810 hectáreas Está dividido en 4 secciones y adverga algunos de los sitios culturales, históricos y turísticos más importantes de México Como el Museo Nacional de Antropología Cuenta con 3 lados artificiales, espacios deportivos y numerosas fuentes Bueno, como se podrán dar cuenta en este video, fui en 3 días diferentes al bosque Pues es tan grande y tiene tantas cosas que no me dio tiempo en un día a recorrerlo entero Les cuento Primero estaremos visitando la primera sección del bosque Aquí lo primero que decidí visitar fue el zoológico Este fue inaugurado el 6 de julio de 1923 por el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera Terminó por convertirse en el zoológico más visitado en México con más de 5 millones de visitantes anuales Cuenta con un espetario, un mariposario y un museo del elefante Es el segundo zoológico más grande de México después del zoológico de Guadalajara Actualmente este zoológico alberga a un espécimen de pandas gigantes llamada Sin Sin Desafortunadamente no se dejó ver cuando yo estuve por allí Pero les muestro unas imágenes que vi de ella en internet Al salir del zoo dimos una vuelta por algunas áreas del bosque pero ya estaba a cerrar Ya que el horario del bosque es de martes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde Y luego de visitar estos lugares y tomarnos algunas fotografías nos fuimos para la casa Nosotros anteriormente ya habíamos reaccionado a videos sobre el parque de Chapultepec De otros youtubers pero no recuerdo bien el nombre así que por allá abajito te vamos a dejar el video del que te estamos hablando Y en el anterior video que reaccioné con Liz Van ya nos habían contado un poco sobre el parque Que es un lugar que se pesa mucho para pasar las tardes con amigos y tal No es el lugar para un picnic que está hermoso Porque tiene áreas verdes así estén las grandísimas con césped y tal y para leer Y vimos que vienen cantidad de cosas de comida, que hay diversos puestos de cosas de comer, chucherías, recuerdos y tal A mi lo que me asombró fue lo del panda que no sé si lo sepas pero personas que se han comido 10.000 documentales de Animal Planet Los pandas básicamente son animales que están hechos para que se extinguen Son fértiles dos días del año, dos días del año Muchas veces no pueden comer y consumir porque son carnívoros pero les gustan las plantas, son cabezaduras Y por ejemplo los machos son pichicontos O sea tienen todo, todo en contra para que no, o sea que tengan una hembra viva Es muy bueno, es muy bueno Y es viva con vida Si imagínate si los pandas tienen que comer como creo que 50 kilogramos de bambú diarios para poder sobrevivir Así que imagínate, es un... De hecho a mi me dieron una curiosidad que México había sido el único país que había podido reproducir una pareja de pandas Así que aplauso para México, eso es algo complicado, así que seguimos Sabías que con Jireno Sabías que con Jireno La otra visita que hice al bosque fue para ir directamente al castillo de Chapultepec El castillo de Chapultepec es un edificio ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México A 2325 metros sobre el nivel del mar Tiene una superficie de 11,8 hectáreas y un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico Dentro del castillo de Chapultepec se encuentra el Museo Nacional de Historia Este cuenta con 12 salas de exposición permanente que presentan la trayectoria histórica del país Desde la conquista hasta la revolución mexicana Y 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Marcimiliano y Carlota Y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec Este está abierto de martes a domingo de 9 a 5 Los domingos son de entrada gratis para mexicanos y extranjeros que tengan residencia aquí en México En mi experiencia no cuento con estos requisitos E igualmente entre gratis Vamos, por la cara Pero en la puerta nadie me preguntó Por lo que pude ver las personas que a simple vista no parecen mexicanos como americanos o rusos Personas así son las que mandan a comprar los boletos Que valen 95 pesos Además de conocer un poco más acerca de la historia de México Visitar este castillo te va a regalar unas hermosas vistas hacia la calle Reforma Una de las calles más visitadas de la Ciudad de México Que les mostraré más adelante en este video La última visita que hice al bosque fue la más extensa Pues fui a varios sitios dentro de este Cabe recalcar que la entrada al bosque como tal es totalmente gratuita Entramos por una puerta Hay una casa de los espejos Yo nunca he entrado a una casa de los espejos No, yo tampoco Dicen que aquí en Olguín había una pero que ya no saben funcionar En el otro video que nosotros vimos no era tan detallado O sea, los muchachos estaban en un paseo y tal Y nos mostraron lo que consumieron Los lugares a los que fueron y tal La entrada a la casa de los espejos Tiene un costo de 20 pesos por persona Que la verdad no era nada del otro mundo este lugar Incluso me pareció que muchos espejos se repetían Pero bueno, como nunca había tenido esta experiencia Pues entré Y divertido sí fue, la verdad Es de normalito, como si fuera es la diferencia Creo que los hace ver más flacos Ahí mismo donde compramos la entrada Había una tablilla de precios que tenía la tirolesa En Cuba le decimos canopy Y fuimos a investigar cómo era Y resulta que tienes que caminar por estos puentes flotantes Tal cual como juego de niños Y luego te lanzan por un cable Que de hecho está bastante bajito Por lo cual hay que intentarlo Pero bueno, esta experiencia se las dejo para un próximo video Pues mi vestimenta no me dejaba hacerlo la verdad La entrada a este cuesta 45 pesos por persona Y la altura mínima es de 1 a 10 Es decir, si eres un niño y mides menos de 1 a 10 No puedes montar Dentro del bosque podrán encontrar muchos lugares como estos Para comer, ya sea comida corrida, comida chatarra Hay de todo en general para escoger Y además están estos kioscos que acá en México le dicen tianguis Que venden también cositas para picar Como rositas o palomitas de maíz Mazocas de maíz que aquí le dicen elote Y también souvenirs como peluches, bolsos De todo un poco Caminándose a la casa del lago Nos encontramos con este gran árbol Que si mi investigación no me falla Es un ahuehuete Este puede crecer a más de 40 metros de altura Cuenta con un tronco grueso Y son árboles longevos Que por lo regular crecen cerca de ríos Y en 1921 fue declarado como árbol nacional de México También hay un ejemplar de este árbol Que se mantiene en pie A pesar de que ya no tiene vida Desde 1969 Es cerca del castillo de Chapultepec Le llaman el sargento Y se cree que vivió 509 años Y es considerado el segundo más famoso Solo después del árbol de la noche victoriosa Al llegar a la casa del lago Tenemos unas hermosas vistas Hacia el lago de Chapultepec Decidimos entrar a esta mansión Y fue una sorpresa para nosotros Cuando nos encontramos con una exposición De Lourdes Grovet Una fotógrafa muy importante en México Donde exponía fotografías Y entrevistas a cubanos Que vivían en México y Estados Unidos Donde cuentan la dura situación de mi país En aquel entonces Esta obra también fue expuesta En la quinta bienal de La Habana Y por supuesto Trajo mucha polémica También subimos a la entrada principal De la casa como tal Donde habían otras obras expuestas De esta misma artista Continuamos nuestra caminata Por el borde del lago Hasta el jardín botánico Que es una parte vital Del paisaje de Chapultepec Y no suele estar lleno de gente Como vieron que ya estaba el bosque Ya que este día era domingo Y suele llenarse bastante Porque es cuando la mayoría De las personas aquí en México Descansan Si tienen la oportunidad Me encanta que tienes muchísimas opciones Para tu vista Y de recreamiento Que es súper integral Que tiene cada parte No sé Bien diseñada Si quieres pasar una tarde Si quieres salir a perder el tiempo Fuera de tu casa Es un lugar perfecto Para poder disfrutar Y estar en contacto con la naturaleza Y cómodo O sea Si quieres ir de divertirte Tienes los huequitos esos Si quieres ir a comer algo Tienes los huequitos Tienes exhibiciones Es muy común Y cosas interesantes Porque ejemplo Lo del Aquí conocimos a nuestras amigas Las ardillas Son bastante amigables Sobre todo si le das algo de comer O le haces como hicimos nosotros Que le íbamos a dar algo Pero no No teníamos nada de comer Pobrecita Pero otras personas de ahí Si le dieron cositas Incluso vimos a una Con una tortilla de taco Salimos de ahí Rumbo Hacia el altar de la patria Identificado también Como monumento A los niños héroes Está dedicado A los combatientes mexicanos Que murieron En la intervención Estadounidense en México Justo al lado de este lugar Hay un sitio Que también se presta Para relajarse un rato Y hasta hacer picnic Ya que hay estas mesas especiales Para eso Me recordó a unos muños Que veía de niña Que se llaman El oso yogui Y seguimos caminando Hacia un costado Del castillo de Chapultepec Donde hay un sitio Bastante peculiar Llamado Audiorama La construcción Del audiorama Data del año 1972 Y fue acondicionado Para convertirse En un refugio Para los amantes De la lectura Las personas Vienen a relajarse Con la música clásica Que aquí ponen Y a leer un libro Tranquilamente Cuando ya nos íbamos Nos pasó por delante El trencito de Chapultepec No sabíamos de su existencia Pero averiguando Encontré Que el recorrido de este Incluye 15 lugares Icónicos del bosque Como el museo de sitio El David La fuente de la templanza Los baños de Montezuma Los pinos El tótem El zoológico de Chapultepec La fuente de las ranas La calzada del rey La fuente del quijote El audiograma La tribuna monumental Y el sargento Para abordar Hay que ir al museo del sitio Y además Puedes descender En las paradas De los pinos Y en la fuente de las ranas Salimos del bosque Por la puerta de los leones Que en realidad Es la entrada principal al bosque Pero como mi idea Siempre fue terminar en reforma Pues fue mi salido Aquí también se encuentra La estela de luz Un monumento conmemorativo De la ciudad de México Construido con el motivo De los festejos Del bicentenario De la independencia mexicana Y del centenario De la revolución mexicana Aquí nos dirigimos Hacia un café Que me dijeron Que vendían comida cubana Y hace cuatro meses Que no como la comida De mi tierra La verdad Que ya la extrañábamos Íbamos con la idea De pedir Marta Que aquí en México No existe Y también la extrañábamos Pero cuando llegamos Nos dijeron que no había Bueno Cosas que pasan Nos quedamos con las ganas Pero nos pedimos Una limonada Que estaba riquísima Y de comida Pedimos moros y cristianos Que en Cuba Casi todo el mundo Le dice con gris Sobre todo en La Habana Acompañado de ropa vieja Venía con plátanos fritos Y ensalada Y estaba todo riquísimo De postre Nos daban gelatina Pero también pedimos Una marteada Que aquí en Aquí en México Es de helado En Cuba marteada Le decimos a la martea Con leche condensada Pero bueno Riquísimo Fue muy bonito Recordar sabores de Cuba Luego nos dirigimos Para el ángel De la independencia Que estaba cerrado Y no pudimos acercarnos más Pero también estaba cerrada La calle reforma Así que pudimos hacernos Unas buenas fotos Pero con el ángel de espalda Porque cuando fuimos Para el frente El sol no nos dejó Que hiciéramos bien la foto Aquello parecía Un eclipse total Comentar lo del parque Que ahorita no seguía hablando Porque ella ya empezó a hablar Que me parece un lugar Súper integral Que está destinado Para cualquier tipo De actividad Que tú quieras ir a hacer Ejemplo Sientes ganas De como decía Jirena Pasar una tarde Fuera de tu casa Algo tranquilo Algo desrelajante Solamente conectar Con la naturaleza Y estar un poco solo O acompañado También se presta para eso Me parece que es un lugar Histórico Porque Las partes que presentó Sobre lo del palacio De Chapultepec Y el parque Es el lindísimo Me recuerdo muchísimo A las zonas A los parques En Santiago Que a mí me llevaban Mi mamá y mi papá Para dejarme Corrediar Y que yo fuera feliz Que fuera infante Y ellos se ponían A conversar Mientras se bebían Un refresquito de limón Literal Y yo llegaba llorando Porque me raspé las rodillas Siento que se parece Mucho para eso Para ir en familia Para compartir Es un lugar Que los niños pueden estar Se ve que es un lugar Bastante sano Y ya sabíamos Que anteriormente Era un lugar grande Porque habíamos escuchado Comentar que es un lugar grande Pero no sabía Que tanto Porque ella recorrió lugares Y nos mostró Y luego habló Sobre el trencito Y los 15 destinos Más icónicos del parque Y yo me quedaba así Como que Tú sabes lo inmenso Que debe ser eso No fue el mapa No fue el mapa Que ella mostró En la foto Ella mostró un mapa El recorrido Ah Sí Es un kilómetro Cuánto sería No sé Pero el mapa Dígame en los comentarios Que en distancia En kilómetros ¿Cuántos kilómetros Es el tamaño O a lo mejor yo Como terminamos el video El perímetro O sea el perímetro De lo que ocupa el parque De lo que ocupa el parque Dejándolo en los comentarios Vamos a estar leyendo Y bueno El Ángel de la Independencia Si lo habíamos visto En otros videos Que Muchachos Si es el O sea se podría decir Que Lo más icónico Lo más icónico De México Porque lo hemos visto En películas En documentales Y cualquier youtuber Que grabe Sobre México Tiene que obligatoriamente Pasarse por ahí Y cada vez que pasan por ahí Dicen Ah El Ángel de la Independencia O El Ángel de Sabes La mayor No en la mayoría De los videos Pero Una gran parte De youtubers Siempre hacen referencia Al Ángel de la Independencia Es algo muy icónico De México Y es algo que no puede No puede faltar Seguimos De ahí nos fuimos Para Reforma 22 Un complejo De tres edificios De los cuales Uno es de oficina Y los otros dos Son residenciales Pero en la planta baja Se encuentran un montón De tiendas De lujo Y cadena Famosos restaurantes Demasiado Grandes No me caben No me caben No me caben Que lindo Mi nariz Sabes que estás corriendo Todo me caben Sí, está jugando Entre ellas está Starbucks, en el cual nos detuvimos para finalizar el día con un buen capuchino Para moverte por la avenida de Reforma te recomiendo un metrobús rojo de dos pisos Que cuesta 6 pesos por persona y solo puedes pagar con tarjeta que venden en el mismo metro La tarjeta le dicen tarjeta de movilidad integrada Por último les mostraré otro día que fui al bosque pero esta vez fui a la segunda sección de Chapultepec Es mucho menos visitada que la primera, es un tipo diferente de parque Es más abierto y a menudo más soleado y casi siempre mucho menos concurrido Inaugurada en 1964 La segunda sección está separada de la primera por la avenida Periférico Aunque desde el año pasado construyeron una calzada flotante la cual conecta ambas secciones Entramos por la avenida Constituyentes y llegamos al lado menor de esta sección Luego seguimos caminando y vimos muchas personas que vienen con sus mascotas y familiares a pasar un bonito día aquí Tanto haciendo picnic como otras actividades al aire libre Ya sea montar bici, correr, caminar Seguimos caminando y nos encontramos con este lugar en el cual el agua hacía como un tipo de show Y los niños y mascotas se daban un buen chapuzón de paso Ya que este día había bastante calor Este se encuentra en el paseo de los compositores La calle más importante del eje interno dentro de la segunda sección del parque de Chapultepec La calle está flanqueada por bustos de compositores mexicanos Es toda una belleza Luego nos encontramos con un lugar muy peculiar En el mapa lo puedes encontrar como barras de Chapultepec Es un jean al aire libre Aquí hicimos un poco de ejercicio sin querer, obviamente Porque solo estábamos probando los aparatos Y seguimos caminando hasta llegar al lago algo Un restaurante mexicano refinado con impresionante vista al lago Y patio exterior súper amplio Pero al ver el menú para nosotros se nos hizo muy caro la verdad Y solo disfrutamos de su entorno Tenía unas hamacas y unos columpias Fue muy relajante La verdad volví a mi niñez por unos minutos Y bueno, obviamente ya teníamos mucha hambre Y nos fuimos para un restaurante que ya tenía pensado ir Y es adentro del club naval Se llama Vitrales Para empezar solo había rachera Por suerte era una de las cosas que pensaba comer Pero bueno, vi muy mal que solo hubiera eso Para sacar lo positivo estaba realmente buena Y tenía buenas porciones Ese plato costaba 200 pesos Tomamos naranjada Pues tampoco había muchas opciones Conclusión Me recordó mucho un restaurante del estado en Cuba Que solo había un plato en todo el menú Bueno, y decidimos bajar la comida Yéndonos para las Lomas de Chapultepec Uno de los barrios más lujosos de la Ciudad de México Aquí te puedes encontrar mansiones y departamentos de lujo Que obviamente rentarlos o comprarlos salen bastante caros Para regresar a casa Desde las Lomas de Chapultepec Cogimos una guagua O bueno, bus Que nos dijo Google Maps Esta costaba 8 pesos Hasta la parada de auditorio Allí caminamos hasta el metro de la línea 7 Que también se llama esa estación auditorio Bajamos Y tomamos el tren en dirección Barranca del Muerto Nos bajamos en Miscoa Y hicimos el transporte para coger la línea 12 Y ahí hasta casa Bueno chicos, ya llegamos al final de este recorrido Espero que les haya gustado No olvides, si te gustó, darle like Suscribirte Y compartir el video También activa la campanita Para que no te pierdas nunca cuando suba un video Hasta la próxima Porque el parque lo amamos O sea, me pareció super lindo Ya Pero también me gustaron muchísimo Las otras zonas turísticas Que ya nos mostró Perdón Monstruo Ejemplo O sea, la sesión 2 del parque Que es el lago ese y tal Me gustó como ella estaba explicando Para que se prestaba más esa zona Que era una zona que se prestaba Que es mucho menos turística Que se prestaba mucho más Para salir con tus mascotas Ir a hacer un picnic con tus amigos y tal A mí me gustó mucho el restaurante Que aunque ella dice Se sintió desfraudada Porque había un solo platillo Perdón Eso estaba Se veía delicioso Se veía maravilloso Sí Y me encanta mucho La referencia que ha ido Me recordó Que dijo Me recordó mucho A los restaurantes estatales en Cuba Y la verdad es que sí Muchas veces Los restaurantes estatales Aquí en Cuba Suelen tener Muy pocas opciones de comida Tanto de comida Como de bebida De meriendas De postres Todo es bien resumido Y bien como Exacto Solamente tenemos Esto O esto Por eso hay un chiste Casi siempre lo hace El padre de la familia Que es que apenas llega A un restaurante Cuando llega a la mesera Le dice ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sabes? Refiriéndose a que Si hay cerdo Va a ser Viste de cerdo Fricaste de cerdo Cerdo al ahumado Cerdo al ajillo Cerdo O ejemplo Te dan la carta Y te dicen ¿Y de aquí qué hay? ¿Y de aquí qué hay? Porque muchas veces Te dan la carta Pero cuando tú eliges Y pides Te dicen No, esto no lo estamos dando En este momento O no, esto no lo tenemos disponible O no, esto se nos acabó ya Y me he topado En la situación De que he pedido Más de tres platos Y me han dicho No, no, disculpen No lo tenemos Y yo Bueno ¿Qué hay? Dame una pizza Dame una pizza ¿Qué hay? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué si tienen? Bueno Pero al final Uno siempre se lo pasa bien Y ¿Y a qué vamos a hacer? Me encantó La parte Que yo quiero señalar Es la parte Donde Del parque Donde Ponían música clásica Para leer Un libro Creo que es algo Que le encantaría a Carla O sea Pasarse una tarde allí Y para Carla Sería como que Y con mi villa Y con música clásica Aún mucho mejor La música clásica A mí me gusta Consumirla Principalmente Para dormir O para dibujar Porque es relajante Obviamente No te van a poner En vez de todo ven A máximo Bueno, ven Pero 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 una música suave Mientras te dé Un buen libro Y que de un momento Y que de un momento Si hay una ardilla Y te haga Yo Yo lo utilizo Para estudiar También También ¿Datos han demostrado Que la música clásica Aumente el rendimiento? Yo lo digo A lo mejor A lo mejor Vamos a probar Truquito para la escuela Truquito Top 5 trucos Para tu escuela Entonces Hasta aquí el video De recomendarte Una cosa Me encanta Como el transporte Lo tienen cronometrado Por ejemplo A las 5 Va a pasar el tren Y a las 5 Pasa el tren No hay retrasos No hay retrasos No hay No, la hueva No está trabajando Y entonces Me parece que Como que Me encanta Cuando tenían que coger Cogimos esta hueva Hasta aquí Y de aquí Cogimos otra cosa Hasta acá Y entonces De acá Cogimos esto Que nos llevó hasta aquí Y de ahí caminamos Hasta la casa Lo más cómodo posible Es que Aquí hay un término Que nosotros llamamos Tomar botella Coger botella Coger botella Que consiste en Coger un transporte Y quedarte en un punto Donde vienen diversos medios De transporte Y encontrar O hallar una forma De coger un transporte Para llegar al otro punto Que te acerque Que te acerque Entonces se le dice Coger botella Se refiere muchísimo más A cuando vas a interprovincias Pues tienes que coger Diversos transportes Para llegar Por ejemplo De caballería Que es el punto medio A otra provincia Pero también se usa También en la ciudad Y lo que te iba a decir Que casi se me olvida Pero no se me va a olvidar Porque aquí no nos olvidamos De eso Por favor Pásate por el viaje De Viajando con Lau Suscríbete Dale amor Dale muchísimo Apoya a su canal Que ella se super esfuerzo Para hacer el video Y básicamente Él es La creadora La creadora de origina Entonces también Recuerda que si te gusta Nuestro contenido Te lo pones por aquí Le des like Y te pases Por nuestro otro canal Friends Time Normal Donde estamos haciendo Contenido nuevo Diverso Y que es la Se vienen cositas Se vienen muchas cositas Porque estamos trabajando Para eso Y bueno Toda la información Que necesitas Sobre todas nuestras redes sociales Tanto nuestras personales Como las del canal Lo vas a tener Allá abajito En la cajita de información Y espero que Dijuan Te deje por aquí En las sugerencias Arriba Arriba Anonce El otro video Sobre Que reaccionamos Sobre el parque De Chapultepec Que está por ahí Y más que decir Hasta aquí el video de hoy Y Chao 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 Chao